ahí estamos campeones así de que bienvenidos a lo que va a ser esta próxima conferencia de liderazgo estamos por acá tomando la foto ahí está a la una a las dos y a las tres ahí está vamos con la próxima déjeme tomo por acá la la próxima ahí está a la una a las dos y a las tres ahí está tremendo campeones pues felicidades a cada uno de ustedes y bueno estamos listos estamos preparados para lo que va a ser esta próxima clase si abróchense los cinturones porque esto se va a poner tremendísimo el día de hoy vamos a tener por acá en 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 una presentación especial verdad directamente desde el área de Dallas Texas tenemos al gran campeón Israel Sánchez que nos va a estar compartiendo por acá lo que va a ser el capítulo número once si tenemos lo que es el capítulo número once que se llama precisamente la ley del círculo íntimo si que nos menciona dice el potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él que tremendo por acá lo que es este tema y bueno pues le agradecemos muchísimo campeones y campeonas todos vamos a ir tomando nota con nuestro libro en mano subrayando y sacándole lo mejor a lo que este libro el campeón pues nos va a dar obviamente prácticamente un resumen pero depende de nosotros la mente que vayamos leyendo para ir escudriñando siempre más y más así de que por acá le dejamos el escenario al gran campeón Israel Sánchez muy buenas noches campeón bienvenido gusto saludarle por acá estamos listos y preparados para aprovechar esta tremenda clase campeón si le puede abrir por ahí el el mute por favor ahí mero ahí está ahí está tremendo campeón muchísimas gracias ahí estamos listos entonces nos arrancamos campeón bienvenido gracias gracias Alexis muy buenas noches a todos cómo están vamos a arrancar gracias Alexis por ya estamos listos de verdad ahí estamos listos adelante campeón ok perfecto pues buenas noches a todos campeones y campeonas vamos a compartir rapidito lo que es el capítulo número 11 verdad que por ahí este nos no nos tocaba pero bueno ya hicimos por ahí una cobertura de emergencia capítulo 11 la ley del círculo íntimo este capítulo está muy excelente para cada uno de nosotros como líderes porque es dice abajo el potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él en otras palabras el potencial de cada uno de nosotros tiene que ver a quienes de quién nos estamos alimentando de las personas que tenemos a nuestro alrededor y luego abajo nos dice estamos en la página 149 de nuestro libro dice cuando vemos a una persona increíblemente talentosa nos sentimos tentados a creer que el talento por sí solo la hizo exitosa creer eso es creer en una mentira nadie hace nada grandioso por sí solo los líderes no llegan al triunfo por sí mismos el potencial de un líder se determina por aquellos que están más cerca de él lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder luego nos dice talento increíble aquí nos da el ejemplo del ciclista de fama mundial Lance Armstrong dice Lance Armstrong es uno de los atletas más talentosos de este planeta debido a sus dotes físicas ha sido llamado un fenómeno de la naturaleza en su deporte lo que es el ciclismo vamos a irnos a la página número 150 dice recuerden que ese es un resumen campeones es que lo que voy dejando hay que leerlo y repasarlo dice abajito está hablando de Lance Armstrong verdad claramente Armstrong se encuentra en una clase que pocos pueden alcanzar su determinación es incuestionable su régimen de entrenamiento es incomparable su talento es extraordinario no obstante sin un equipo él no podría ganar ningún título sencillo en otras palabras nadie logra algo grandioso por sí solo necesitamos un equipo y necesitamos también tener a un equipo íntimo para que de esa manera podamos alimentarnos más de ese equipo luego nos dice equipo increíble el ciclismo realmente es un deporte de equipo aunque no lo parezca para el observador casual pensamos que las personas que van manejando verdad en lo que son las carreras de ciclismo pues nomás los vemos a ellos pero no sabemos que ellos tienen un equipo verdad un equipo que los va entrenando dice durante sus carreras del tour de Francia Armstrong tuvo un equipo increíble su equipo era formado por Chris Carmichael su entrenador y Johan Brunel un ex ciclista que trabajaba como el como el director deportivo y pensador táctico del equipo ambos hombres eran indispensables porque al principio cuando Armstrong intentaba seguir su propio régimen de entrenamiento e intentaba sus propias tácticas perdía fácilmente lo que quiere decir volvemos a lo mismo que necesitaba de esas dos personas que le estaban ayudando con esa experiencia que ellos tenían porque cuando él lo intentaba o hacía las cosas solo perdía fácilmente o sea es importantísimo ver de quienes estamos rodeando quienes están aportando para nosotros los especialmente en este proyecto de líderes que estamos aquí llevando a cabo vamos a la página 151 hasta bajito dice cada año lanz logra hacerlo gracias al trabajo de su equipo si el equipo se sacrificara y lanz no tuviera lo necesario para llegar al final tendríamos que rediseñar un plan los líderes tienen que hacer su parte estamos en la página 152 los líderes tienen que hacer su parte no existe un sustituto para el desempeño pero sin un buen equipo por lo general el líder no tiene oportunidad luego nos dice su potencial se determina por los que están cerca de ellos esa es la ley del círculo íntimo de las personas que nos rodeamos luego dice por qué necesitamos un equipo en años recientes personas en el mundo de los negocios han vuelto a descubrir el significado de los equipos en los ochentas la palabra mágica en los círculos de negocio era la administración luego en los noventas el énfasis era el liderazgo ahora en el siglo 21 el énfasis es el liderazgo colectivo qué quiere decir liderazgo colectivo campeones es trabajar en equipo no solamente el líder trabajar en equipo dice por qué porque nadie puede hacerlo todo bien por sí mismo nadie todos necesitamos de todos así es que el líder necesita tener un buen equipo íntimo en ese cuadrito de la frase de la madre Teresa de Calcuta dice muy tremenda la frase usted puede hacer lo que yo no puedo hacer yo puedo hacer lo que usted no puede hacer juntos podemos hacer grandes cosas dice un solo líder no puede hacer todas las 21 cosas bien es por eso que el líder necesita un equipo de personas y aquí volvemos a repetir remarcar la frase tal como lo dijo la madre Teresa usted puede hacer lo que yo no puedo hacer yo puedo hacer lo que usted no puede hacer juntos podemos hacer grandes cosas ese es el poder de la ley del círculo íntimo página 153 ningún líder anda solo no todos reconocen que las personas más cercanas a usted pueden elevarlo o destruirlo todavía hay líderes que siguen aferrándose al modelo de liderazgo del llanero solitario que lo quieren hacer solos entonces como líderes tenemos que comprender que necesitamos un equipo dice no hay líderes al estilo del llanero solitario piense en esto si usted está solo o sola no está dirigiendo a nadie cierto nos vamos rapidito a la página 154 las personas más cercanas a usted determinan su nivel de éxito quien está usted trayendo a su círculo íntimo una muy buena pregunta la mayoría de la gente crea un círculo íntimo de personas a su alrededor sin embargo al hacerlo no meditan mucho como hacerlo tendemos naturalmente a buscar personas que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodos eso está muy tremendo campeones piensen eso personas a las que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodos son pocas las personas que analizan de qué manera esas personas impactarán su efectividad o su potencial de liderazgo abajito dice para practicar la ley del círculo íntimo usted debe poner de su parte al crear relaciones debe pensar en el logro de su misión y en el éxito de las personas que le siguen solamente si alcanza su potencial como líder su gente tiene una oportunidad de alcanzar su potencial en otras palabras nosotros como líderes tenemos que extender nuestro potencial al máximo para que de esa manera nuestro equipo pueda lograrlo también al considerar las personas que deben estar en su círculo íntimo hágase las siguientes preguntas si usted responde afirmativamente a ellas entonces esas personas son candidatos excelentes para su círculo íntimo pregunta número uno en la página ciento cincuenta y cinco tienen una gran influencia con los demás una de las claves del liderazgo exitoso es la capacidad de influir en las personas que influyen en otras cómo lograrlo mediante el reclutamiento de personas de influencia a su círculo íntimo esto fue lo que hice con Jim en la iglesia de Lancaster en Ohio Jim era la persona más influyente de la organización cuando llegué al desarrollar una relación con Jim e involucrarlo en mi círculo íntimo estaba haciendo dos cosas primero comencé a ejercer mi influencia con él compartí mis valores la visión y la filosofía del liderazgo con él quería que él fuera un portador de la visión a otras personas en la organización segundo comencé a averiguar qué pensaba si tenía preguntas u objeciones sobre lo que yo quería hacer pude conocerlo e inmediatamente empezar a trabajar con él y como él tenía muchos años de experiencia con las personas de la organización con frecuencia me ayudó a navegar lejos de las explosiones potenciales que yo no conocía lo que nos dice aquí familia campeones campeonas es que básicamente es importantísimo conocer o crear relaciones con personas que tengan influencia con muchas personas en otras palabras nosotros como líderes tenemos que buscar líderes también pero primero que nada tenemos que creer caminar actuar y ser esos líderes porque recuerde que lo que somos atraemos entonces eso es lo que es bien importante si buscamos líderes como somos nosotros y que ellos conozcan mucha gente que tengan influencia nuestro negocio se va más para arriba rápidamente vamos al número dos traen algo extra al grupo es una pregunta traen algo extra al grupo debido a mi talento en el liderazgo por naturaleza atraigo a otros líderes y también me siento muy atraído a ellos se dice que los beisbolistas que saben pegarle bien a la pelota cuando se reúnen con otros beisbolistas iguales a ellos se la pasan hablando de qué de béisbol lo mismo sucede con los buenos líderes cuando se juntan comparten sus experiencias y sus dudas además de probar ideas pero una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera de liderazgo es traer a mi círculo íntimo las personas claves que posean puntos fuertes que contrarresten mis puntos débiles lo que decía hace ratito en la página anterior que lo que no tengo yo la otra persona lo pueda tener para que aporte a mi liderazgo y aquí nos está hablando básicamente lo que nos compartía el campeón Alexis ahora que tuvieron esa reunión allá en Phoenix Arizona imagínense qué es lo que compartían todos los líderes ahí pues como dicen por ahí puro pez grande ¿verdad? entonces campeones eso es lo que se trata de que tenemos que ser esos líderes de pensamiento y de carácter de corazón para poder atraer a esos líderes que queremos ahora vamos a la página 156 número 3 pregunta ¿tienen una posición estratégica en la organización? algunas personas pertenecen a su círculo íntimo debido a su importancia en la organización si usted y ellos no van al mismo paso la organización completa está en problemas cuatro pregunta ¿me añaden valor a mí y a mi organización? recuerde que estamos hablando de la gente que tiene que unirse a nuestro círculo íntimo dice en el capítulo de la ley de la adición se recuerdan campeones expliqué la forma en que las personas añaden sustraen multiplican o dividen en lo que respecta a los demás las personas de su círculo íntimo deben saber añadir y multiplicar su influencia con los demás deben tener un historial comprobado de activos en su organización luego nos dice a continuación un antiguo poema de ella Willer Wilcox que mi madre acostumbraba recitar para mí muy tremendo dice hay dos tipos de personas en la tierra hoy solo dos tipos no más digo yo no son los buenos y los malos pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos son mitad buenos no los dos tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan hay dos tipos de personas en la tierra hoy solo dos tipos no más digo yo no son los pecadores y los santos pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos no los dos tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan excelente poema dice reúna únicamente personas que saben animar a los demás en su círculo íntimo eso es muy importante campeones que reunamos personas que saben animar a nuestro círculo íntimo los miembros del círculo íntimo deben añadirle valor a usted también eso no es algo egoísta si ellos tienen un efecto negativo eso obstaculizará su capacidad de dirigir correctamente y dañará su gente y su organización un amigo me dijo una vez en la cima hay una hay mucha soledad de modo que mejor es que sepas por qué estás allí es cierto que los líderes llevan una carga muy pesada cuando usted está al frente puede convertirse en un blanco fácil pero no tiene que ir solo por eso yo digo en la cima hay mucha soledad de modo que lleve con usted a alguien en otras palabras no vayamos solos llevemos todo un equipo ahora quien resultaría mejor compañero que un hombre que lo anima no un adulador sino un sólido apoyo y un amigo salomón del antiguo israel reconocía esta verdad hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo busque para su círculo íntimo personas que lo ayuden a mejorar cinco pregunta número cinco impactan ellos positivamente a los demás miembros del círculo íntimo soy un gran creyente de la química del equipo si usted desea que su círculo íntimo vaya a trabajar unido y funcione como equipo necesita comprender cómo interactúan entre ellos debe conocer a su gente primero desea que todos se acoplen al igual que un equipo de básquetbol de campeonato tiene habilidades complementarias y papeles compatibles así cada miembro de su círculo íntimo tiene un lugar en su vida donde contribuyen sin pasarle por encima a los demás estamos en la página 158 campeones segundo usted debe buscar que los miembros de su círculo íntimo se ayuden a mejorar mutuamente que eleven el nivel de acción de todos en el grupo a veces eso sucede porque ellos se animan los unos a los otros a veces por medio de compartir mutuamente información y sabiduría y a veces se da por medio de la competencia amigable sin importar cómo ocurra si ellos pueden mejorar la habilidad de los demás miembros ellos mejorarán la habilidad de sus líderes luego nos dice identificar cultivar reclutar hay otra pregunta más que necesita hacerse sobre los miembros potenciales de su círculo íntimo la pregunta es muestran ellos excelencia madurez y un buen carácter en todo lo que hacen muy excelente pregunta dice usted podrá responder a esa pregunta una vez que los haya llegado a conocer bien lo cual significa que probablemente los estará seleccionando de su propia organización de hecho en la mayoría de los casos necesitará desarrollarlos antes de darles un lugar en su círculo íntimo así es que nos vamos a la página 159 nunca deje de mejorar a su círculo íntimo siempre hay que estar buscando los mejores miembros para su equipo tengo que admitir que me siento bendecido de tener un círculo íntimo increíble formado por familiares empleados de largo tiempo colegas que admiro y mentores personales todos ellos le añaden valor a mi vida y me ayudan a tener un mayor impacto del que yo pudiera lograrlo solo siempre estoy atento buscando más personas como ellos en mi círculo íntimo porque he aprendido desde que tenía 40 años que uno solo puede lograr ciertas cosas por sí mismo una vez que usted haya alcanzado el máximo de su energía y tiempo la única forma de aumentar su impacto es por medio de los demás cada persona de mi círculo íntimo se desempeña con excelencia y extiende mi influencia más allá más allá de mi alcance o me ayuda a ser un mejor líder imagínese que las personas de nuestro círculo íntimo de cada uno de nosotros aporten para que cada uno de nosotros seamos mejores líderes que personas podríamos elegir campeones imagínense dice ningún líder comienza teniendo un círculo íntimo sólido aquí está algo bien tremendo o sea no podemos elegir y que eso ya va a ser sólido hay que ir mejorándolo constantemente dice cuando los líderes toman nuevas posiciones con frecuencia deben empezar a reunir un círculo íntimo desde cero en otras palabras que cuando vamos subiendo de nivel tenemos que ir eligiendo con más cuidado nuestro círculo íntimo que aporte más a nuestro crecimiento como líderes en la página 160 campeones en este cuadrito de ahí de abajo hay una frase muy excelente dice el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él y luego en la página 161 dice Lee la coca dice que el éxito no procede de lo que usted sabe sino de la gente que conoce y de cómo se presenta a usted mismo ante cada uno de esos individuos hay mucho de cierto en esta afirmación si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder su primer paso es ser el mejor líder que pueda luego rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar nunca olvide que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él ya van como tres o cuatro veces que no lo repite campeones luego dice esa es la ley del círculo íntimo esa es la única forma en que usted puede alcanzar el nivel más alto posible ya vamos terminando página 162 aplique la ley del círculo íntimo a su vida uno sabe usted cuáles son los miembros de su círculo íntimo y aquí voy a parar unos segundos hagámonos esa pregunta campeones cuáles son los miembros de nuestro círculo íntimo que ahorita ahorita tenemos quiénes nos ayudan a crecer y mejorar como líderes buena pregunta dice esas son las personas a las que busca para obtener un consejo a las que se vuelve para buscar apoyo y en las que confía para que le ayuden a realizar las cosas si se tiene un personal pequeño aquí dice todos los empleados pero yo voy a hablar de todo lo que es el equipo si se tiene un equipo pequeño todos los en este caso todo el equipo todos los campeones son parte de su círculo íntimo si es que es un grupo pequeño dice escriba los nombres un ejercicio escriba los nombres de los miembros de su círculo íntimo junto a cada nombre escriba lo que esa persona contribuye eso está muy tremendo de las personas que confiamos más que aportan más a nosotros como líderes qué es lo que aportan qué es lo que contribuyen hacia nosotros si algunos no tienen un papel o función clara escriba lo que cree que ellos tienen como potencial ponga atención a los baches y a las duplicidades a veces no sabemos qué es lo que aportan pero sabemos que aportan algo entonces a veces es la esa intuición que a veces usamos también dice luego comience a buscar personas que llenen esos baches y considere cómo pueden eliminar las redundancias y esté preparado para desafiar a los miembros actuales que tienen potencial para que alcance sus expectativas dos los buenos círculos íntimos no se unen por accidente los líderes eficaces continuamente están desarrollando miembros actuales y futuros de su círculo íntimo cómo lo hacen dedican más tiempo con ellos específicamente para guiarlos y desarrollar sus relaciones les dan una mayor responsabilidad y colocan mayores expectativas sobre ellos les dan aún más mérito cuando las cosas van bien y lo responsabilizan cuando las cosas van mal examine la lista de miembros de su círculo íntimo para determinar si está usted siguiendo esos pasos con ellos si no es así empiece a realizar cambios además asegúrese de utilizar esta estrategia de desarrollo con nuevos miembros potenciales de su círculo íntimo tres si dirige un personal grande en este caso si estamos ayudando a un equipo grande entonces no todos los que trabajan para usted no todos los que están en el equipo serán parte del círculo íntimo nos hace una pregunta cuando se realiza la transición a un círculo íntimo más pequeño algo así como un equipo dentro de un equipo esta pregunta nos está haciendo es que haga de cuenta les voy a poner un ejemplo si tenemos 20 socios 20 campeones en el equipo entonces usted va va a elegir su círculo íntimo un grupito de personas de lo que está hablando para que aporten a usted como líder va a ser un grupito va a seleccionar usted y por eso los va a calificar a cada uno de ellos que aporten a su crecimiento y al mismo tiempo que usted también apórtese a ellos dice cuando el número de su grupo inmediato en este caso es el personal pero yo le cambio cuando el número de su grupo inmediato es mayor a siete personas es ahí cuando usted puede hacer su empezar a hacer su grupo íntimo cuando es mayor de siete personas cuando no puede dirigir directamente a todas las personas cuando tenemos un grupo grande es difícil poder dirigir a todo el equipo por eso necesitamos líderes verdad por eso la duplicación dice aquí abajo por último dice si esto describe su situación comience a pensar en términos de crear un círculo íntimo más pequeño utilizando la estrategia de desarrollo ya mencionada y ahí terminamos campeones parte de lo más sobresaliente que me pareció en lo que es este capítulo y en resumen para darle aquí la palabra al campeón Alexis lo que a mí me deja personalmente este capítulo es que es vital es no hay excepción tenemos que trabajar tener un equipo íntimo cada uno de nosotros conforme vaya creciendo el equipo como nos dice después de siete ya podemos elegir un círculo íntimo y ser muy inteligentes conocerlos ver lo que ellos aportan hacia nosotros para nuestro crecimiento y también al mismo tiempo ser recíprocos en este caso nosotros qué es lo que podemos aportar hacia ellos porque recuerde que un líder si no tiene un equipo simplemente no es líder así es que Alexis muchísimas gracias por esta oportunidad bueno se nos compartió este tiempo y espero que les haya ayudado y vamos a seguirlo repasando porque el capítulo está muy extremadamente tremendísimo para lo que estamos desarrollando en nuestro negocio gracias Alexis wow qué tremendo tremendo campeón muchísimas gracias gracias por compartir por acá con todos nosotros este tremendísimo capítulo y pues familia lo que acabamos de escuchar el día de hoy que nos acaba de compartir por acá el campeón Israel haz de cuenta que si ustedes se pueden analizar lo que vamos aprendiendo no solamente en este capítulo en cada uno de los capítulos vamos a ir aprendiendo cosas que estamos viendo que ya se están llevando a cabo en este equipo en cada uno de los capítulos si haz de cuenta que lo que lo que usted va viendo que se está llevando a cabo lo vamos leyendo en el libro y a la misma vez que vamos corriendo con el libro obviamente vamos aún aplicando muchas de las cosas que aún faltarían todavía pero con lo que este capítulo nos está mencionando aquí estamos todo un equipo y en este equipo quien va adelante lo que es este equipo obviamente hay un equipo íntimo quienes son obviamente que van siendo parte de lo que es este gran movimiento así es de que lo que se va haciendo es algo que también cada uno como nos menciona el libro hay que irlo haciendo nos vamos preparando subimos nuestro nivel de liderazgo nos vamos preparando en todas las áreas y ahora se llega el momento de empezar a crear cada uno su equipo íntimo su equipo íntimo que son las personas con las que uno siempre va hacia adelante que uno va tanto aprendiendo y con quien se va duplicando pero también reforzándose con la sabiduría y el conocimiento de cada una de las personas porque obviamente este equipo no va a ir para adelante con uno solo vamos para adelante porque somos un equipo ¿me entiende? entonces realmente lo que nos está compartiendo este capítulo es muy tremendo nos está poniendo aquí sobre la mesa lo que estamos llevando a cabo y también nos va poniendo lo que podíamos aún mejorar pero también nos está ahora dando la oportunidad y el impulso para que los que no lo hayamos hecho empezara a construir y empezar a crear ese equipo íntimo de líderes así de que gracias campeón Israel y bueno como escuchaba al campeón Israel nos mencionaba fue algo muy tremendo que nos ha compartido porque hoy pues obviamente le tocaba por acá al campeón Gustavo Sánchez pero pues mire es parte del equipo íntimo ahí también pues entró al rescate por ahí el campeón Israel así de que gracias campeón y bueno rápidamente campeones por acá nos vamos a lo que es compartir el debatir un poquito yo sé que el tiempo va corriendo de un minutito que nos puedan compartir unas tres personas para que de esa manera poder escuchar aprender de lo que cada uno vamos captando y de lo que estamos leyendo así que campeones tenemos espacio para unas tres personas un minutito cada uno levanten la mano y abrimos por acá las líneas alguien anda agarrando vi que alguien estaba agarrando el foco la campeona Tomás y dije campeón no le voy a meter el dedo de esos cables ahí tremendo ok levante la mano quien quiera compartir un poquito lo que acabamos de aprender los manos se amontonen de a uno por uno y nos vamos déjenme ver quién tenemos manos levantadas acá está la campeona Minerva adelante campeona ábrale por ahí el microfoncito ahí está campeona campeón Alexis sí sí campeona bienvenida gusta saludarle buenas noches saludos para todo el equipo familia de emprendedores que estamos acá pues felicidades campeón Israel ya que realmente cada capítulo nos va llenando en cada en cada memoria de nosotros nos vamos como identificando vamos creciendo en todas las áreas y y pues es algo muy excelente que estamos aprendiendo tal como para el equipo y tal como uno para el hogar para la familia y pues en lo que yo todo está súper excelente habla pues de cómo verdad el potencial de un líder es determinada por quienes están más cerca por quienes lo siguen y es lo como estamos acá entonces todo está súper hay que leerlo muchas veces para poder entenderlo pero igual como dice acá en la página 153 que si usted si usted está solo no está dirigiendo a nadie es cierto y como dice Warren un experto en el tema de liderazgo tenía razón cuando afirmaba que el líder encuentra grandeza en el en el grupo y él ayuda a los miembros de este a encontrarla en sí mismo entonces es lo que nosotros estamos aquí aprendiendo desarrollando capacitándonos y pues solamente así vamos a poder este llevar este barco hacia adelante en estos tipos de de clases y en todo el sistema que usted nos recomienda tal como son las clases tal como son los eventos ahí nos vamos a ir construyendo y pues lo necesitamos para crear ese círculo íntimo y para saber en quién estamos influyendo y en quiénes nos están siguiendo es lo que puedo compartir gracias campeón wow que tremendo muchísimas gracias campeona Minerva gracias por compartir campeona por acá le agradecemos bastante bueno campeones por acá acabamos de escuchar lo que nos comparte la campeona Minerva y vámonos por ahí con otra persona que quiera por acá compartir levante la mano ahí tenemos la campeona Tomasa Ríos bienvenida campeona Tomasa si le puede abrir el microfoncito adelante buenas noches a todos campeones campeonas gracias campeona bienvenida campeón Israel muchísimas gracias por compartir excelente capítulo estuvo muy excelente pues tiene mucho que aprender verdad pero en la página 152 en el cuadrito verdad donde está la frase de la madre Teresa me gusta mucho porque dice usted puede hacer lo que yo no puedo hacer yo puedo hacer lo que usted no puede hacer pero y juntos podemos hacer grandes cosas entonces con esa frase de la de la madre Teresa verdad ahí nos está diciendo que por ejemplo con las personas en el grupo de liderazgo aquí lo entiendo que dice usted puede hacer lo que yo no puedo hacer por ejemplo nuestros mentores nuestros líderes ellos pueden hacer lo que nosotros y se trata del apoyo verdad que que dice que es en equipo porque si yo no puedo hacer por ejemplo liderar un grupo de personas pero usted lo puede hacer entonces yo puedo hacer algo que tal vez otra persona no lo puede hacer pero juntos en equipo podemos compartir y unir esos talentos esos dones que tienen todos los líderes y ahí es donde hay los resultados grandes esos pues los resultados verdad para ayudar al equipo y otro otro punto verdad donde me me causa mucho meditación que donde ya tiene la página 163 un punto cuando cuando el número de su personal inmediato es mayor a 7 personas bueno ahí nos estaba dirigidas hablando verdad en el punto 3 si dirige un personal grande entonces no todos los que trabajan para usted serán parte del círculo íntimo y allí donde nos hace la pregunta pero en ese punto pues nos está hablando que nosotros como líderes allí nos vamos a nos estamos dando cuentas verdad como va creciendo nuestro liderazgo por las personas que nos están siguiendo por ejemplo entonces como aquí estamos puros líderes verdad aprendiendo entonces yo me doy cuenta en mi persona que digo porque muchas veces el equipo de personas o nuestros socios nuestros gerentes todo eso no me están siguiendo entonces digo no me siento mal porque no tengo un equipo grande porque en mi liderazgo todavía no estoy capacitada a cien por ciento para dirigir un gran equipo de personas entonces tal vez sé que me falta mucho aprender todavía cómo ayudar y apoyar esas personas al cien por ciento para que por eso no me siguen tantas personas verdad tanto a un equipo grande porque aún me falta mucho por aprender para llegar a ser ese líder que quiero que quiero ser para poder apoyar a esas personas gracias gracias campeón alexis por la oportunidad saludos para todos bendiciones wow que tremendo campeona tomasa muchísimas gracias gracias por compartir por acá con todos nosotros y si exactamente lo que nos está compartiendo campeona muchas de las veces pues puede el líder desesperarse o echarle la culpa a esto a lo otro y de antemano pues como lo acabo de mencionar tenemos que ir creciendo obviamente como líderes para poder ir trayendo obviamente personas de ese mismo nivel hacia nosotros así que pues gracias campeona muchísimas gracias por compartir y bueno por acá nos vamos con la última persona que quiera compartir alguien más que quiera compartir el último minutito campeones campeonas dice la campeona Rosy yo ok tremendo campeona Rosy bienvenida si le puedo abrir por ahí el microfono campeona ahí está ahí la escuchamos campeona está dando la oportunidad si alguien más levantaba la mano pero no mire que más levantaba la mano ok tremendo gracias campeona le agradecemos bastante adelante excelente campeón tremendo tema campeona Israel yo sé que este tema nos ha identificado de cierto modo por el grupo íntimo que ya tenemos ya años trabajando en esto y nos vamos identificando y vamos mirando estamos viviendo verdad cada capítulo nos está diciendo el proceso en el que estamos viviendo ahorita verdad y lo estamos disfrutando también igualmente y me gustó mucho lo que dice aquí en la página 158 donde dice identificar cultivar reclutar verdad realmente eso me gustó y más que nada esas son tres palabras que son pueden que sean muy como se puede decir son tres palabras sencillas simples pero tienen gran significado verdad identificar si uno ya por tantos libros que ha leído por todo el sistema que tenemos hemos ido aprendiendo cómo identificar a las personas que son confiables o a las personas que realmente uno pueda contar con ellos que podamos mirar la determinación el compromiso y es donde uno va aprendiendo esta palabra y lo que es cultivar el mismo sistema sabemos vamos viendo quiénes son las personas que se están cultivando personalmente cuando realmente están conectadas al sistema que tenemos aquí que ahí es donde va viendo uno cómo la gente va creciendo va teniendo esa madurez y ese compromiso personalmente y es donde se va cultivando a esas personas y lo que es la tercera palabra donde dice reclutar realmente ahí en reclutar pues es donde uno va mirando quiénes son las personas que realmente están en ese círculo íntimo por las cuales podamos confiar o poder tener toda esa confianza de poder incluso a veces de platicar cosas que nos puedan pasar personalmente familiarmente entonces ahí vamos viendo quiénes son el círculo íntimo por el cual nos podamos confiar y lo que dice ahí en la misma página en la 158 donde dice que en la cima hay mucha soledad de modo que mejor es que sepas por qué estás allí ¿verdad? sabemos que tanta gente que puede haber que estamos compartiendo la oportunidad la información pero siempre y cuando sabemos que el 1% somos las que vamos a estar aquí ¿verdad? somos las que vamos a determinarnos vamos a realmente comprometernos y más que nada con una gran determinación de continuar aunque uno continúe solo en ese momento pero sabemos que las personas adecuadas van a llegar a su mejor momento entonces es por eso que sabemos que el círculo íntimo se va haciendo cada vez menos personas pero lo que yo veo es que se identifica más lo que es la calidad de personas que la cantidad de gente que pueda estar en el grupo ¿verdad? entonces sabemos que todos van a contar pero simplemente el pequeño círculo íntimo ¿verdad? somos los que vamos a estar siempre así ¿verdad? enlazados y más que nada ya con una visión de que vamos a llegar hacia donde vamos ¿verdad? por la gran visión que tenemos de la compañía pero sabemos que vamos a llegar a un gran grupo de personas pero las más adecuadas ¿verdad? somos las que hacemos esa familia ¿verdad? la cual siempre estamos aquí ya determinadas con un compromiso de aprender de corregirnos de desarrollarnos ¿verdad? y lo que es este gran sistema es el desarrollo personal el cual hemos adquirido a través de este tiempo yo sé que estas simples tres palabras o sea lo dicen todo resumiendo ¿verdad? lo que es este gran capítulo lo que es identificar cultivar y reclutar lo que es realmente este gran equipo de Isagenes las padres estamos aquí así que es lo que le quería compartir campeón muchas gracias wow que tremendo muchísimas gracias campeona Rosy le agradecemos bastante y pues familia gracias a cada uno de ustedes que han compartido muchísimas gracias campeona Israel muchísimas gracias campeona Minerva muchísimas gracias campeona Tomasa campeona Rosy gracias por compartir y mire debido a lo que es este este capítulo eso es exactamente lo que pasó estos dos días atrás lo que fue el jueves y el viernes sí lo que hicieron los fundadores es haber reunido a los a los en toda la empresa imagínense por eso le pusieron mastermind estaban absorbiendo todas las estrategias el conocimiento la sabiduría de cada uno no hay cuenta que está uno ahí uno podía sentir esa esa energía pero tremendísima y no solamente en los líderes de los que estamos en el terreno sino en la parte corporativa también o sea juntaron a todo ahí desde los abogados los abogados de la empresa los científicos de la empresa los doctores de la empresa los que van corriendo la empresa la CEO todos los los que los regionales porque hay cuenta que hay un presidente regional en cada región en Estados Unidos es fue tremendo o sea todo el juntar lo que son las mentes maestras fue muy excelente y es exactamente lo que estamos viendo es como ese círculo que ellos reunieron y desde ahí se expande el resto de los miles o millones de asociados que hay en la empresa entonces fue algo muy tremendo y esto es exactamente lo mismo que cada uno si podemos ir haciendo como líderes para poder obviamente ir teniendo ese círculo íntimo de líderes y de ahí comenzar a crecer y crecer y crecer porque vamos obviamente en lo que es esa dirección para llegar a liderar multitudes a liderar miles y cientos de miles de personas así que pues campeones este capítulo ha sido muy tremendo nos ha puesto una gran sabiduría y conocimiento y bueno pues el tiempo se nos va muy rápido gracias a todos de ustedes felicidades por estar aquí en lo que es esta tremenda conferencia lo que les puedo mencionar hablando de lo que es el negocio hemos hablado ahorita de lo que es el conocimiento todo lo que es el liderazgo y vamos todos a poner en práctica estamos corriendo en la última semana vamos a proponernos todos y marcar la diferencia esta semana campeones tanto en derramarnos cada quien en su equipo traer nueva gente a su equipo apoyar a los que están en el equipo y sobre todo poner nosotros mismos ese compromiso tanto en el sistema en la acción en el terreno en la actividad porque nosotros solamente somos el ejemplo de toda nuestra gente a quienes vamos lidereando así es de que al ritmo que vaya líder así va a ir su organización así de que familia como queremos que ande nuestra organización y les voy a poner les voy a poner les voy a compartir un lema que tenía Mr. Paul Doverson él siempre nos decía decía sé lo que tú quieres que tu gente sea qué es lo que tú quieres que tu gente sea eso es lo que tú tienes que ser cuántas presentaciones quieres que tu gente dé esas son las que tú tienes que estar dando qué tan rápido quieres que tu gente se mueva así tú te tienes que estar moviendo así que familia tenemos que ser el líder que queremos que nuestra gente sea así que familia nosotros somos los que vamos por enfrente a darle con todo y pues bueno gracias a ustedes felicidades campeones nos estamos viendo en lo que va a ser este próximo este próximo domingo ahí en la meta allá nos vamos a ver familia porque va a estar muy tremendísimo lo que va a suceder este cierre de semana así es de que que pasen muy feliz noche cada uno de ustedes familia nos estamos viendo en lo que va a ser el cierre de semana un tratador isogenics isogenics ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!